señores el mundo entero está en máxima tensión será que estamos en puertas de un conflicto global a gran escala a continuación escuchemos el mensaje urgente último del presidente zuso vladimir putin en el cual confirma el lanzamiento de un misil balístico de características intercontinental cuál es la razón cuál es el justificativo escuchemos a mister putin me gustaría informar que las fuerzas armadas de rusia a las fuerzas armadas de rusia a nuestros amigos a los ciudadanos de nuestro país y también a los que siguen teniendo sus ilusiones de derrotar rusia estratégicamente me gustaría informar que tras los ataques de largo alcance de producción occidental el occidente sigue escalando el conflicto ucraniano estados unidos y sus satélites sus aliados de la otan dijeron que autorizan a ucrania a usar su armamento de alta tecnología contra el territorio de la federación de rusia expertos lo saben y la parte rusa lo subrayó reiteradamente que el uso de tales armas sin estar involucrados en el conflicto y sin participación de expertos en este conflicto es imposible el 19 de noviembre y después el 21 de noviembre los misiles atacams storm shadow himers con ayuda de estos misiles fueron realizados ataques contra instalaciones rusas en provincia de kursk y bransk a partir de aquel momento el conflicto regional en ucrania empezó a tener rasgos de conflicto global nuestros sistemas antimisiles de defensa antimisiles lograron repeler estos ataques y los objetivos de occidente no fueron alcanzados no hay víctimas ni daños graves en la provincia de kursk también atacaron una sede de nuestro comando y y lesionados así como muertos de los servicios correspondientes pero este centro sigue funcionando de mal y sigue luchando para derrotar a enemigo en la provincia de kursk me gustaría subrayar que el uso de tal armamento por parte de enemigo no puede influir en el transcurso de conflicto ucraniano porque nuestra nuestras tropas siguen su ofensiva en varias direcciones en respuesta a uso de estas armas occidentales el 21 de noviembre nuestras fuerzas atacaron un objeto una instalación militar ucraniana hemos realizado en condiciones de de combate los ensayos de un misil de medio y largo alcance se trata de un misil hipersónico no nuclear este misil se llama orejnik y los ensayos fueron muy fructíferos el objetivo fue alcanzado en la ciudad ucraniana de nevropetrovsk en esta ciudad fue alcanzado uno de los complejos militares más famosos que sigue produciendo armas hoy en día el desarrollo de estas tecnologías se realiza como medida de respuesta a despliegue de misiles estadounidenses en europa y en la región de asia pacífico nosotros suponemos que estados unidos se equivocó al destruir el acuerdo de no proliferación de armamento de largo y mediano alcance y estados unidos hoy en día no sólo fabrica este tipo de armas sino está desplegando estos complejos a varias partes del mundo a europa y a otros y asimismo en el marco de ejercicios siguen desarrollando estos estos armamentos rusia se comprometió a no desarrollar estas tecnologías hasta que el armamento de este tipo no aparezca en alguna región del mundo me gustaría repetir que estos ensayos por nuestra parte se realiza como respuesta a las medidas agresivas de la otan el futuro despliegue de estos misiles esta cuestión va a ser abordada debido a las medidas consecutivas debido a las medidas siguientes de la otan nosotros vamos a definir los pasos debido y en base a las amenazas por parte de enemigo nosotros pensamos que tenemos derecho de usar armas contra aquellos países que atacan nuestros objetivos en caso de una escalada del conflicto nosotros vamos a responder de manera semejante me gustaría recomendar a las élites gobernantes de aquellos países que piensan en enviar sus contingentes a la zona del conflicto que eligen las instalaciones para atacar en nuestro país nosotros vamos a pedir a los ciudadanos que abandonen estas zonas en peligro dichas zonas en peligro vamos a hacerlo de manera abierta sin tener miedo al enemigo que también va a tener esta información y porque sin miedo porque no hay medidas de responder a a tales acciones la velocidad de los ataques son dos metros al segundo y en lo que se refiere al sistema de defensa antiaéreo estadounidense no es capaz de revelar tales ataques voy a subrayar que no fue Rusia sino Estados Unidos quien destruyó el sistema de la seguridad internacional y ellos siguen defendiendo su hegemonismo provocando un conflicto global en el mundo nosotros estamos dispuestos a resolver todos los conflictos de manera pacífica pero también estamos dispuestos a cualquier desarrollo de la situación si alguien tiene dudas nosotros vamos a garantizar que siempre habrá respuesta ahí lo tenían amigos de videos mundo la razón el justificativo de vladimir putin del porque ha decidido lanzar en las últimas horas un misil balístico de características intercontinentales seguramente va a dejar bastantes repercusiones análisis este mensaje y las últimas acciones de sucia que sin duda pone a preocupar al mundo entero qué opinan ustedes amigos de videos mundo en breve vamos a estar nosotros también con el análisis y nuestra posición al respecto espero sus percepciones para finalizar amigos de videos mundo no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones de esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial